Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, y también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Ellos cantan, de Moisés el canto, el siervo de Dios, y la canción del Cordero, dicen grandes y maravillosas, son tus obras, Dios poderoso, verdadero, tus caminos, Rey de los Santos, Dios, quien no te temerá. Entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel, este cántico a Adonai, y dijeron, cantaré yo a Adonai, porque se ha magnificado grandemente, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi cántico, quien es como tú, Señor, entre los dioses, quien es como tú, majestuoso en santidad, quien es como tú, Señor, ellos cantan, de Moisés el canto, el siervo de Dios, y la canción del Cordero, dicen grandes y maravillosas, son tus obras, Dios poderoso, verdaderos, tus caminos, Rey de los Santos, quien no te temerá. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, cantad Adonai, porque en extremos se ha engrandecido. Adonai reinará eternamente y para siempre. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Ellos cantan, de Moisés el cantor, el siervo de Dios y la canción del Cordero. Dicen grandes, maravillosas. Son tus obras, Dios poderoso. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Ellos cantan. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya.